Quiero una línea, punto de rastreo temporal, punto medio, ahí, creo que da punto medio punto de rastreo temporal, punto medio, punto de rastreo temporal, punto medio, ahí, creo que que la línea, punto medio, ahí, creo que de la línea, creo que es el hogar, creo que No hay, no hay. Uy ¿A qué hora lo llevo aquí? Ah, y tengo que hacerlo en este punto Flipalo Ahora Ya tengo que escribir 35 Pues nada, esta va a ser la línea de referencia Vamos a ver Ahora dice que inicie el comando copia Copia, voy a escribir copia aquí del tirón Selecciono el lazado frontal Intro La referencia es esto Intro Yo creo que yo no quiero copiarla ahí Copia 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 Aquí Aquí Voy a escribir El punto intersección que me vaya la diagonal que aparezca una X seguido de tres puntos que haga clic ahí y luego aquí como bien creo que no lo hemos movido hasta el final vamos a ver y 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 Ya lo tengo que mover un poquito para que me coincida Un poquito más Más o menos Ahí más o menos No puede valer para no hacer todas las líneas Y ahora este lo voy a copiar girándolo para el otro lado O lo copio así y luego lo di la vuelta Entonces lo cojo Copia Copia menos esto Y ahora lo tengo que girar Como lo gira Y yo Vamos Y ahora lo tengo que girar Me va a caer encima del otro Me tomo un poquito Y ahora lo tengo que girar 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 Gracias.